La película empieza en un lugar extraño, vemos a un perro nadando para posteriormente cansarse y luego ser sacado por dos personas, que al parecer estaban experimentando con el pobre perro. Las personas llevan al pobre perro a su celda y vemos que otro perrito perdió la vida en la celda y es llevado al crematorio. Ahora conocemos al amigo del perro llamado Snitte quien logra salir de su celda por un alambre roto. El perro nadador llamado Rob está cansado del lugar que logra salir de su celda de un golpe a la puerta. Los dos perros logran abrir la puerta del cuarto y pasan a un cuarto que está lleno de guantes y ruidos de animales. En el cuarto hay diferentes tipos de animales y vemos que también experimentaran con ellos. Los perros llegan al crematorio y algo confundidos logran entrar en él solo para quedarse dormidos. En esos Snitte tiene un sueño en donde una persona la salva de morir atropellado, pero el hombre es quien pierde la vida. Cuando despiertan se dan cuenta de que alguien estaba a punto de encender el crematorio, pero logran salir a tiempo antes de ser incinerados. Al salir del laboratorio, los dos perros deciden ir a buscar a un nuevo amo. En eso llegan a una casa, a buscar algo para comer, pero un hombre los bota del lugar. También nos damos cuenta de que los guardias del laboratorio se dieron cuenta de que los perros se escaparon. Luego de tanto caminar, los dos logran ver a un pastor quien lo confunden con su nuevo amo. Así que confundidos entran al corral de las ovejas, y éstas se escapan por el alboroto. Los perros del lugar se dan cuenta y los echan del lugar, entonces llegan a un lugar lleno de piedras. Este lugar los asusta por los traumas del laboratorio, pero logran salir de ahí. Cuando llegan a un valle, encuentran a una oveja muerta y se la comen, y luego se marchan del lugar. En eso empieza a llover, y Snitte le dice a Rob que encontró un lugar, e inmediatamente se van. Más tarde, regresan a traer algo para comer y también conocen a Todd, un zorro que les dice que no duraran mucho. Ahora pasamos al 26 de octubre, han pasado 12 días y los tres amigos logran atrapar una oveja y un par de gallinas para alimentarse. También nos damos cuenta de que las autoridades están buscando a los dos perros debido a que los granjeros se dieron cuenta de la muerte de las ovejas. Es noviembre, y han pasado 18 días. Vemos que las autoridades están buscando a Snitte y a Rob con perros cazadores. Después de algunos días, un cazador ve a los dos perros, el cazador llama a Snitte. Entonces Snitte se dirige al cazador algo confundido y entonces ocurre una tragedia. También el pastor llama a las autoridades por la desaparición de las ovejas y después Snitte le cuenta lo que sucedió con el cazador. Los dos perros tratan de buscar comida en una casa, pero la señora del lugar, bota de la casa a Rob. Y captura a Snitte, pero con la ayuda de Todd el zorro Snitte logra escapar antes que lo entreguen a las autoridades. En eso nos enteramos de que la señora acusa a Snitte con las autoridades, pero con la ayuda de Todd, los perros lograr escapar y esconderse. Ahora estamos en un bar, en donde está el pastor, quien se enteró de la muerte del cazador por las noticias. El zorro Todd también se entera de la muerte del cazador, pero le dice a Snitte que la gente es mala y que hubieran hecho lo mismo con él y también que sigan sus reglas o terminaran muriendo. Después Raph intenta cazar un venado pero no puede y el zorro se burla y le dice que sin él, no podrán sobrevivir. En eso Todd el zorro atrapa una rana, Snitte intenta hacer lo mismo, pero no logra atrapar ninguna rana. Ahora estamos en 21 de noviembre, en el día 38. Los dos perros se dirigen a otra casa en donde hay un gallinero, y se roban una gallina pero el dueño los ve, y se da cuenta que son los perros que están buscando por lo cual decide llamar a las autoridades. Y éstas actúan pasando un aviso por la radio de la ciudad, y esto alerta a todo el pueblo. Han pasado 40 días, el invierno ha llegado, un señor en la radio alerta al pueblo de los perros alegando que éstos entraron en su auto y se robaron su comida, y también los fotografió. Mientras tanto, los perros se encuentran con el perro del pastor, pero el pastor también estaba en el lugar, y se esconde para atrapar a los dos perros, el hombre está a punto de disparar y en eso. El zorro asusta al cazador y el hombre pierde la vida. Las autoridades descubren el cuerpo del hombre, que había sido devorado por los buitres. Mientras tanto los perros se disculpan con Todd por haberlo tratado mal, y en otro lado las autoridades se están preparando para buscar a los dos perros. En eso pasa un helicóptero en el lugar y los perros cazadores tratan de buscar a Snitte y Rob, pero Todd los distrae y se sacrifica por ellos. Entonces Snitte y Rob se escapan en un tren, pero lamentablemente Todd es cazado por los perros. El tren se detiene en una estación, y las autoridades acorralan a los dos amigos en una playa, y sin tener un lugar al cual escapar deciden nadar, abriéndose paso en medio del mar, dejando la duda de si sobrevivieron o no, mientras que la cámara se aleja lentamente, y así terminando la película. Existe un final que no está en la película, y solo se encuentra en el libro, en donde los dos perros son rescatados por un pescador que estaba en su barco pescando, a diferencia del final de la película, que nos deja con la intriga de saber qué pasó con los perros. Dale like si te gustó el video y no olvides suscribirte, es gratis. Nos vemos en el próximo video.